Cuando las cosas son con amor, con amor verdadero, el tiempo lo acomoda todo. Y ahí estamos muy bien, entonces no tenemos problema con nuestro calendario. Hacer nuestra vida juntos, por supuesto, feliz y dispuesto y dispuesto para... Después de haber sido amigos por más de 20 años y que en octubre del 2021 comenzaron a verse como algo más, Maite Perroni y Andrés Tobar están más enamorados y unidos que nunca desde que confirmaron su noviazgo. Este empezó en medio de una gigantesca polémica, pues se dijo que Maite había sido la tercera en discordia, la principal causante del divorcio de Andrés Tobar y Claudia Martín. Recordemos que en junio del año pasado, por todas partes se decía que Maite se había metido en el matrimonio de Andrés y Claudia. Por su parte, Maite también había terminado su relación de 7 años con Coco Stambuc. Sin embargo, la actriz a través de su cuenta de Instagram aseguró que esas declaraciones no eran para nada ciertas. Incluso reveló que actuaría legalmente en contra de los medios de comunicación, que habían empezado esos rumores. Pero tras varios meses de especulaciones, Maite y Andrés confirmaron su romance a través de sus respectivas cuentas en Instagram. Esto nos dejó con la boca abierta, pues durante un buen tiempo ambos estuvieron negando y negando y negando rotundamente que ellos eran pareja. Para después decir que siempre sí, a través de una publicación ambos habían mencionado. Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar. Esto nunca va a dejar de sorprenderte. Hace unos meses, una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se han puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático. Ambos destacaron que ellos decidieron darse una oportunidad amorosa cuando los dos se encontraban solteros, asegurando que eran amigos desde hace 20 años y que justo cuando los dos estaban encontrándose en el proceso de haber terminado una relación sentimental, por primera vez, supuestamente desde que se conocieron, se dieron la oportunidad de descubrirse amorosamente hablando. Ahora, a casi un año de que dieran a conocer este noviazgo, la pareja por fin se comprometió. Este compromiso también surgió en medio de rumores, ya que varios medios se habían asegurado hace algunos días que supuestamente ellos se habían casado en secreto. Pero ahora la pareja, a través de una publicación en conjunto, en su cuenta de Instagram, escribieron La ex-RBD publicó en su cuenta oficial de Instagram esta serie de fotografías donde podemos ver a la pareja en lo que parece ser un vuelo en helicóptero. Las campanas de boda ya están próximas a sonar. Los tortulitos compartieron con sus seguidores algunos detalles de este momento mágico. Y obviamente, no caben de la emoción los fanáticos, algunos ex-RBD y otros famosos quienes ya llenaron la caja de comentarios con bellos mensajes para la feliz pareja. Aunque ninguno de los dos ha dado a conocer mayores detalles acerca de su compromiso, muchos podemos deducir que ellos estaban dando un viaje en helicóptero o en un avión privado, pues en las imágenes podemos ver que están usando grandes audífonos, además de que acompañaron su publicación diciendo en algún lugar del cielo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.